Gerardo Montenegro, pertenezco al Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba y tengo dentro de las funciones la capacitación de los líderes locales con el proceso de fortalecimiento de los gobiernos y la modernización del Estado. Gracias Gerardo. ¿Qué competencias crees que deben desarrollar los líderes de la administración local en Cuba para poner en marcha iniciativas de gobierno electrónico y de gobierno abierto? Creo que primero hay que decir que es una necesidad realmente consolidar las concepciones del gobierno electrónico para poder hacer una gestión más eficiente y poder realmente movilizar a todos los actores que existen en las localidades a los efectos de ir buscando vías para la mejor y la satisfacción de la ciudadanía. Para ellos es imprescindible que exista una concepción de la importancia que tiene en este momento el uso de las nuevas tecnologías de la información para facilitar trámites a la población, para ejercer el control y la diversificación de las actividades que tiene que realizar el gobierno, pero indudablemente hay que conocer realmente las bondades que nos produce la tecnología. Creo que es un elemento importantísimo el gobierno electrónico para elevar a nivel de seguridad los niveles de transparencia realmente con que se desarrolla la actividad de un gobierno local. Es un elemento que contribuye mucho a fortalecer la identidad de los territorios y por supuesto realmente reforzar a nuestro criterio las estrategias de desarrollo y buscarse el respaldo popular realmente a la consolidación realmente de las políticas que se establecen. En el mundo moderno hoy no es concebible realmente que tengamos la gestión de las diferentes instituciones en el municipio o en el gobierno sin que haya un nivel de eficacia superior. Y el gobierno electrónico contribuirá indudablemente a ser mucho más eficiente, mucho más racional y muy dirigido hacia elementos de dinámica, realmente el trabajo del gobierno y la localidad. ¿Y cómo ves a los municipios en Cuba en este sentido? Nosotros tenemos, hay una estrategia, hay una estrategia de trabajo, no está consolidado por carencias de la base técnico-material. Tenemos algunas dificultades con los anchos de banda, tenemos unas dificultades realmente con la parte tecnológica, sin embargo hemos avanzado en los niveles de preparación. Hemos avanzado en los niveles de preparación. Yo creo que el gobierno electrónico no es una tarea, que se llama una concepción de trabajo del gobierno. Y prescindir una concepción de trabajo que involucre realmente a los diferentes actores en los territorios, con vista a ser un gobierno más eficiente de hoy. No es posible lograr un gobierno eficiente sin el uso realmente de un soporte hoy que facilite la eficacia. Bueno, muchas gracias, Carlos.